En el rincón azul de San Pablo, Brasil, con un peso de 63. Quintos, seis, tres, quinientos, Bruno Márquez. En el rincón azul de San Pablo, Brasil, con un peso de 64. Y en el rincón rojo, con un peso de 62.400, seis, dos, cuatrocientos. Y en el rincón azul de Valentina Nuzina, Argentina, Lelice de Michoacá, Tomás Alguirre. ¡Vamos! 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 Yo le pongo una fichita de una parte de la media, por dos cosas. Porque me la veo firme, seguro. Y la tercera cosa, salió con el tema de vikingos, de Valhalla. En Valhalla dice que ellos, los guerreros vikingos, quieren morir para juntarse con los guerreros de las décadas anteriores. Claro. O sea, me parece que a la versión no le importa nada. Viene dispuesto a morir. Eso es lo que, no sé si va a ganar, pero... Bueno, físicamente, físicamente también, hay que decirlo, está marcadísimo, dibujado el cuerpo del brasilero. Pero, ¿sabés qué es lo que pasa con el chacal? El chacal es un estudioso del combate. Es un tipo que, yo te aseguro, que a este vikingo lo tiene estudiadísimo. Lo conoció, miró todos los videos que había de él. Ya sabe cuáles son sus mejores técnicas, que allá sabe cuáles son sus lugares menos cuidados. Yo le tengo mucha fe al chacal. No voy a esconder mi favoritismo ahora que el duelo es internacional. Yo tampoco, pero veo un rival firme. Sí. Linda prueba. Linda prueba. Se lo ve bien también físicamente al chacal. No tan dibujado, no tan marcado, la musculatura como el brasileño. Se modalía K1. Arrancó con metralleta el brasileño. Es fuerte. Un patada alta, chacal. Rodilla. Ahí fue. Fue bajo. Fue bajo. Atención. Vino decidido a hacer daño. Hay silencio en el estadio. Hubo varias cosas, te decía, te marcaba la mirada, cómo se plantó, el tema que usó. Dice que los casos más difíciles del mundo, del misterio, se resuelven con los detalles. Ajá. Y creo que acá... Si no fueras comentarista serías detectivo. Quizás fiscal. Izquierda. Va con low ahí. Uno. No, le viste la impronta. Sí. Derecha. Va fuerte el cruce. Va muy fuerte. Bruno Márquez. Patada alta, chacal. Va con low. El chacal es fuerte porque recibió un low tremendo y dice inmotor. El chacal resiste mucho castigo y ahí empezó a devolver. Está alta ahora. Rodilla. Otro low. Aguanta rodilla. Esa intensidad del chacal lo puede complicar a Bruno. Sí. Y vamos a ver cuánto aguanta a Bruno el ritmo con el que salió. Vamos, chacal. ¡Vamos, chacal! Quiere pelear como sea, chacal, ¿eh? Derecha y izquierda. Va con patar por la media. Busca la rodilla. En low. Ancho del hígado. Rodilla. Izquierda. Linda prueba esta. Linda prueba. Buen low ahí de chacal. Fíjate que Cristian nunca le trae desafíos fáciles a sus guerreros. No, no. Fuente, 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 fuente. Y en Brasil en el mundo y en el time. Es muy bueno. Sí. La diferencia con el boxeo es que no hay nuevo. Yo creo que tiene que ver con el baletó. Sí. Ah, cómo no ha salido ahí. Oh. Advertencia. Advertencia. No hay retención. Una vez más y menos. Una vez más y menos. Golfe le falta. Golpe bajo. ¿Qué le fue? Un agarre. Vamos a ver. Me subió a detectar. Fó muy rápido. Está con la izquierda ahí, Bruno. Y cómo grita cada vez que lanza un golpe de Bruno. Fíjate que después... Ahí le bajó el punto. Va a bajar el punto. Descuento de punto. Atención porque esto realmente en una pelea de tres rounds puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Fíjate que Panoma que bajó la intensidad, Bruno. Cuando Chacal dio esa continuidad. Sí. Derecha ahí de Chacal. Va contra derecha. Otra izquierda. Otra derecha. Qué linda pelea, ¿eh? Diez segundos. Ya tiene sangre en su nariz. Derecha ahí de Chacal. Va con gancho el hígado. Otra derecha. Pata de alta ahora de Chacal. Viste que te dije que el Chacal sabe lo que hace, ¿no? No, no, no. Nunca le duele eso, pero hay que reconocer que no cayó Bruno y que es duro. Sí. Está sangrando Bruno. Bruno salió con muchísima energía, con una impronta muy fuerte. Pero hay que sostener ese ritmo. Una cosa es salir los primeros diez segundos a matar. Otra cosa es estar matando tres rounds. Cuando el Chacal se acomodó en la pelea, ahí es donde encontró ese momento justo para descargar. Qué lindo round, ¿eh? Qué lindo round. Tratan de pararle la hemorragia. Porque el Chacal, cuando tiene una posición fuerte, se luce más y más. Sí, sí. Eso es lo que me gusta de él. Y no va para atrás nunca. Segundo se apoya. Segundo round. Se ve en el segundo round. Entonces puede esperar un segundo de la pantalla. Con alta el Chacal. A con low ahora. Ya lo respeta Bruno a Chacal. Sí, sí. Ya no empezó de la misma manera que el round anterior. A con low. Derecha ahora de Bruno. ¿Qué opinás de los gritos cada vez que tira? A veces son importantes para descargar. Tierra ahora de Bruno. Mano al cuerpo. Derecha, dígalo ahora. Va a con low. Muy suelto con la high el Chacal. Muy buenas las combinaciones. La pierna del Chacal para recibir el low. Sí. ¡Oh! Producha. Es manioso. Es sucio el Brasileiro. Sí. Lo tira, lo empuja. Trata de desdibujar la pelea. Al ganso de ligado ahora. ¡Volta! 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 Llega bien ahí Bruno, el Brasileiro. Está de gancho hoy el low. Tiene una cosa esta pelea de título, ¿no? Sí. Se siente. Se sienten los 10 mil pesos también del bono. Entonces, tiene mucha sangre el Brasileiro. Sí. Una rodilla, creo. Claro, porque el golpe con el hueso siempre le puede traer un corte, ¿no? Sí, sí. Yo lo veía duro al Brasileiro, pero creo que la rodilla fue determinante, ¿no? Para poder cortarlo. Sí. Era fácil de cortar con un golpe de puño. Yo creo que moralmente ya se empezó a caer el Brasileiro. Sí, sí. Con la izquierda ahí el chacal. Y la rodilla fue letal. Sí. Mirá cómo está. Ha rinconado. Sí, lo pararon. A ver. ¿Lo paró? No, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta de protección para el hombre de Brasil, que tiene el rostro totalmente magullado, ¿eh? El árbitro muy preciso. Sí. Mirá, entre el punto que le descontó y la cuenta de protección. Es un guerrero el vikingo. Te dije que no se iba a entregar, ¿eh? Va a muerte. Vamos. Sí, sí. Está con gancho ahora. El vikingo. Ah, uno. Yo no sé si pasa el tercero. Incluso. Está alta ahora. El tropezón del chacal. Incluso pasando al tercero, ya con una cuenta de protección en el segundo round. Y un punto bajado en el primero, no le darían los números al visitante para ganar. Solo por knockout. Con gancho. Con gancho. Yo no creo que le den el pase al tercero. Pero vamos a ver qué pasa. Derecha ahora del chacal. Gancho del hígado. Segundo finales. Segundo finales. De verdad, de verdad te pongo fichas como detective, ¿eh? Estoy fino. Está fino. Está finísimo. Christian, no se dio cuenta todavía. Christian sigue en modo ventilador humano. Sí. La pelea terminó. Chris, ya ganaste, Chris. No va más. Ah, todavía como si le cuestionan la decisión. Sí, se está cuestionando porque el brasileño quiere seguir. Él, mientras respire, va a pelear. Vos le dijiste, es un vikingo. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Proclamación, muchachos. El abrazo, el saludo. El aplauso del público. Yo creo que está bien parada, ¿eh? Sí, estuvo bien parada. El chacal es letal. Alguno puede decir que Villaruel es muy estricto. No, un médico la paró, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el fallo oficial en manos de Leandro Randolini. Vamos a servir a Carlos Suárez, que se acerca también al señor Diego Giles, director general del VDR Automotores, que va a ser entrega del chiquis y mil pesos para el cargo. Antes del esfuerzo de la pelea, vamos a dar un vencido aplauso a alguien que es el género, que realmente ha dejado a todos nosotros aquí. Y si quieren que tengan la sangre que hay acá adentro, pues es impresionante que ha sido varios ríos, pero hoy se ve mucha, mucha sangre que ha dejado. El chacal Aguirre, que es el género que vino desde Brasil, va a venir a tener un chiquis y mil pesos para el ganador, por top-cabos técnico en el tercer round de Argentina, Tomás, el chacal Aguirre. Ahí estamos, ganador Tomás, el chacal Aguirre. Y qué mejor que el himno nacional argentino para festejar esta gran victoria del chacal Aguirre, ¿no, Paloma? Cómo me disfruté esta pelea, Emma, la verdad que la disfruté muchísimo. Fue excelsa. Combate final, ganador Tomás, el chacal Aguirre, y premiado con 100 mil pesos de parte de BDR Automotores. Lleva esta victoria de 100 mil pesos de parte de BDR Automotores en este combate final de Buenos Aires, top five. Estamos con Tomás, el chacal Aguirre. Un gran placer para mí poder entrevistarlo. Después de esta pelea que, si bien vos decís que no fue dura, de afuera se veía que fuiste derrumbando un árbol duro, un árbol de cedro, pero tenés otra visión de lo que viviste adentro. Así es, así es. Por ahí la pelea de afuera se pudo ver más violenta por ahí, por los gestos, por los sonidos, pero de adentro el peleador lo siente distinto. No sé si será porque me han entrenado muy fuerte este último tiempo, porque tengo compromisos muy importantes que son secretos. ¿No se pueden contar? Top secret. Top secret, top. Entonces, nada, vengo con un entrenamiento muy fuerte. Aparte vengo entrenando con los mejores también. Sí, sin duda alguna. Así que, nada, para mí la verdad, a ver, me pateó fuerte el low kick, pero las manos no lo sentí fuerte. Un buen rival igual, ¿eh? Sí, buen rival. Buen rival. Aparte entró con el tema del Kingos. Sí, sí, sí. Que está dispuesto a morir en la guerra. Sí, 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 muy bueno. Pero el himno gana. Sí, el himno gana. El himno argentino, el himno argentino gana. Es más, cuando él entró con ese tema, yo dije, ¿qué himno? Y después vos entraste con el himno y bueno, eso es un himno. El himno es muy bueno por ahí cuando entro y cantan todos, se me pone la piel de la chila. ¿Qué produce en un peleador eso? ¿Puede desconcentrar tanta emoción o sirve? No, al contrario. ¿Te emociona? Te activa, ¿no? No, 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 me da más fuerza. Me da más confianza, creo que eso puede decir, ¿no? Sí. Me hace caer más un poco en la realidad y ver, pararme acá. ¿Te enciende el lado patriótico? Sí. Pararme acá y ver a todos cantando el himno es muy bueno. Aparte estaban los chicos del 8-12 con la verdad. Sentís que subís con ellos. Sí, subo con toda Argentina. Tremendo, querido Tony. Un gran placer. Tomás el Chacal Air, un hombre con mucho futuro dentro de los deportes de combate. Una de las promesas más importantes aquí para todos ustedes por Buenos Aires Top 5. Muchas gracias. No nos vas a decir cuáles son tus futuros compromisos, son top secret, pero aunque sea, contame cuál es tu mayor sueño. Ahí va. Mi próximo sueño más cercano es ser campeón del mundo WKN. Y BTF me está dando la posibilidad. Así que nada, me estoy metiendo mucho acá. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.